Fuego 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 El que no tiene coraje no es mi compañero Fuego Fuego El y ellas son fuego Fuego El que no tiene coraje no es mi compañero Fuego Fuego El y ellas son fuego En la calle hay fuego entre tiroteo Ya no veo mucho humo que me deja ciego Guardo el fuego de ese día De los que se fueron Ahora ya somos nosotros los que prenden fuego El fuego limpia y quema en ceniza Es lo que ven y recuerdan aquel día Mucho humo y más odio pa' la policía Más más quemadas me marcaron todas las heridas Yo con los migos en toda la esquina, sigo corriendo no hay otra salida Me encuentro como gana la vida, si tienes pistola tengo la mía A mi si me respetan en la movida Y voy a correr como un cico en tampida No me gusta tu cara de ortiva, pa' mi tenés también una querida Fuego, fuego, fuego El que no tiene coraje no es mi compañero Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego El y ellas son fuego Fuego, fuego, fuego El que no tiene coraje no es mi compañero Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego El y ellas son fuego ¡Suscríbete al canal!